Debido a las lluvias en el barrio Nelson Mandela, unas 18 viviendas están en peligro de colapsar por la inestabilidad del terreno y 123 personas corren riesgo de quedar sepultadas en caso de deslizamientos. Ya hace más de dos años hemos hecho todo lo posible con la alcaldía mayor, la alcaldía local, por acá estuvo la oficina de gestión de riesgo, hicieron unas medidas, mandaron un ingeniero y siempre todo se queda ahí en pura visita y hasta ahí. Mientras tanto la gente en este riesgo inminente de muerte. La comunidad y la Junta de Acción Comunal se han acercado hasta a las entidades correspondientes para lograr que les instalen un muro de contención, pero esto hasta el son de hoy no ha sido posible. Inclusive aquí tenemos una tutela donde ya tuvimos que acudir a los juzgados a ver si de pronto por medio de eso le hacen el muro de contención, que es lo que estamos solicitando para mitigar el riesgo aquí en esta manzana 8 del sector Los Deseos. También indicaron que recibieron una visita de la alcaldesa de la localidad 3, quien les prometió la construcción del muro de contención. Sí, nosotros le hicimos un desayuno, el presidente de la Junta nos convocó y le hicimos un desayuno a la alcaldesa, la atendimos bien y ella dijo que sí, que estuviéramos tranquilos, que nos iban a solucionar lo del muro, porque son muchas casas las que están en riesgo. Hace un año eso, imagínate tú. El llamado que hacemos es aclarar a Calderón que se acerque acá a la comunidad, que vea que hay 18, 19 viviendas en riesgo de desplomarse y que ojalá no vaya a pasar lo mismo que en Blas de Leso. Hay cerca de 123 personas que están en riesgo de muerte. La respuesta de la alcaldesa de la localidad 3 sobre esta situación fue que ya fue puesta en conocimiento de gestión de riesgo y están a la espera de la consecución de los recursos, pero entre más tiempo pasa, más corren riesgo los niños, niñas que residen en este sector.